¿Cómo publicar los diferentes efectos de la firma? 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 no más de uno y eso podría rehacer tal vez si eso surge el análisis debería colaborar podría rehacer en la singularidad de los encuentros cierto tejido cierto tejido social del que se puede esperar algo de ellas de ellas luego de la caída de las identificaciones viriles del estilo del discurso no sé si he explicado este cómo encontrar un camino que es si se han caído el orden antiguo ya no hay ese hombre viril ese uno para ellas cómo de todos modos conseguir realizar al menos uno y no más de uno eso te va a sonar antiguo no más de uno o que volvemos a no sé qué fidelidad del estilo de las exigencias sobre ellas la implicación en ella cuando él era el amo todo eso se ha caído pero hay algo en lo femenino que busca esa articulación busca esa articulación es muy lindo como lo dice Lacan de manera lógica no más de uno la sexuación en nosotros los seres parlantes no pasa por ningún determinismo biológico ni condición anatómica pero la elección hay que reconocer hay que reconocer que hay un punto inefable singular digamos no inefable singular que hace a una elección por el lado del sujeto para una sexuación o para otra pero al mismo tiempo esa elección le será irreductiblemente inconsciente no es posible rememorar ni buscar darle un sentido al momento en que en uno se produjo la elección de un sexo o otro y me parece que la pregunta ¿cuál es tu sexo? que efectivamente no está determinado por lo anatómico puede tener una respuesta de fin de análisis de fin de análisis como respuesta real porque antes de eso la gente se responde a ¿cuál es mi sexo? sobre la base de identificaciones sobre la base de identificaciones con una inquietud en cada lado que toma distintas formas porque efectivamente no hay relación sexual pero de todas esas identificaciones que pueden mantener a una persona en la vida cotidiana como hombre y en su en sus elecciones de objeto de pareja o a una mujer como mujer no se sabe si esas identificaciones caen por vía de un análisis ahí donde podría estar la marca de esa elección del sexo la elección en el campo del real sí lo que fue una marca real así que es una sorpresa tu pregunta va de que no hay determinación anatómica pero como la cuestión es cuál es tu sexo esa pregunta es muy profunda es muy profunda quizás no se sepa nadie bien cómo responderla hasta una condición de fin de análisis muy topilado oh mamá me explica ensina me diz porque feminina no cabelo no tempo no olhar es feminina por todo lugar então me nomina me diz como é que termina termina na hora de recomeçar mamá